El hecho de que esta campaña electoral sea más corta que una habitual, unido a que Mediaset España esta vez también quiso organizar un debate, llevó a que sólo hubiera posibilidad de que se celebrara un debate en esta semana. Tras semanas de negociaciones y, como ya sucediera en las elecciones de 2016, finalmente se decidió que hubiera un moderador por cada grupo de comunicación que emite el debate. Vicente Valles y Ana Blanco. Sin embargo, Antena 3 hectáreas decidido borrar a la periodista de la 1 en la promo del debate electoral que está emitiendo estos días. Y así, tras nombrar a los cinco principales líderes políticos, sólo habla de Valles como moderador de esta importante cita. No ha ocurrido así, sin embargo, en la 1, donde en sus servicios informativos no ha habido ningún problema en decir que, además de Blanco, también estará el periodista de Antena 3 y expresentador de la noche en 24 horas. Como en los comicios de 2008, 2011, 2015 y 2016, la Academia de Televisión ofrecerá una señal neutral del encuentro a la que podrán acceder todos los medios interesados de televisión, radio, prensa e Internet, tanto nacionales como internacionales. De momento han mostrado su interés en emitirlo las cadenas de la Forte I-13, y Ana Blanco. pic.twitter.com barra yo de cnj lw00z la guerra de los medios arroba great medios november 4, 2019 november 5, 2019 o y i i i i i i i